Nuestra guerra no es por fe Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestra tierra Somos Alcatala Somos los asesinos Luchamos sin pesar Combatimos sin sentir piedad Es la única forma de vivir Y morir Como un verdadero soldado Pero que carajo What the fuck Echo 3-1 a Charlie 2, comandante Aquí, comandante ZA a la vista Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel Entendido, 3-1 Equipos Hitman listos para el asalto Permiso para proceder Coronel, tal vez tengamos un problema Demasiado tarde, Laswell En curso No hasta que yo lo diga Watcher A-3-1 ¿Me copias? Jefa de puesto, Laswell Adelante El general Barkov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito Pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Urzikistán esta noche Pueden abrir fuego Pero no pueden disparar a los soldados rusos No provocaremos un incidente internacional No hay garantía de que el ejército cruzo no responda, Kate Entendido, válido Si vuelve a llegar, está un saludo que se sacó Nadie igual Si no va a ser, lo haremos Que humole, mis queridos confis Bienvenidos a un nuevo gameplay Estamos en Call of Duty Y estamos en el modo campaña Ya que, bueno, les había comentado que precisamente Pues quería ver si ustedes querían Lo que era el modo campaña Si querían el modo de campaña en gameplay O ya sea bien en directo Y ustedes comentaron que lo querían en gameplay Así de que, pues aquí estamos chicos Vamos a ver la primera parte Y es que de verdad que esto me encanta Ser parte de los malditos élite Obviamente no de México Pero de los gringos, obviamente Bueno, no me queda de otra Fuera de México estaría más orgulloso Pero bueno, en fin No me importa Ok Madre mía Señor, disparamos No, tranquilo Chavit Que no te cunda el pánico Que no te yerba Ay, madre mía Madre mía Ok Según yo les dije Que no quería disparar Y esos güeyes Bien pinche fácil Así, mátalos Ok, vale Perfecto Pues bueno No, realmente No sé qué es lo que tenga que hacer Estamos jugando en modo curtido Vale A ver, vamos a ver Ok Ok, vemos ahí tres Hay uno ahí Ok 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 ¿Cuál es la puerta principal? ¿Cuál es la puerta principal, compi? No hay presencia militar rusa Ten la orden Ok Ok Solicitar ataque aéreo Ok Pues no sé Pero vamos a darle ahí Ok Afirmativo Afirmativo Ricolino, Ricolino Lo tenemos Lo tenemos cubierto Ricolino Bubulobo, Bubulobo Bubulobo Oh my god Oh Oh No Me jodas Pero qué fiesta Vale Perfecto Señores Qué mierda Está pasando allá Güey Vale Ok Vale Perfecto Atención Enemigos armados A pie Ok Esperen Déjenlos acercarse A la chingada ¡Fuego! Perdónenme Perdónenme Me alteré Perdónenme Esto le sirve Vender esta mierda Química Oye Sí Échame unas cuantas En el bolsillo En la maleta Échamelos Se las podemos vender A los mexicanos Por el túnel Donde pasaba El chapo Guzmán Y después le echamos La culpa A los presidentes De México Aunque Estados Unidos Nos esté Pasando la droga Y las armas Madre mía Ok Se supone Que lo tengo Disparo por disparo El arma Así es que Pues bueno Me encanta El disparo por disparo De la M4 También Oh What Ok Vale 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 Madre mía Vale Muerto Clear 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 Ok Quítate Maldito estorbo Ok Oh No Uy 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 Ok Ok Pero donde Madre mía Ok 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 Si carnal Si Yo te cubro Chiquita Yo tampoco Los veo Wey Madre mía Madre mía Ok 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 ¿Dónde? Oh Avanzo Oh Madre mía Oh Carajo Ok Creo que teníamos uno atrás ¿No? Ah Nomás estaban ahí mis compis Si no me cubrieron No puede ser Oh Vale Perfecto Ah Esa es la luz Wey Ah Vale Pues me pongo la luz No hay pedo Oh Vale Vale Muerto Es que no los veo Maldita sea Oh Vale Vale Lo veo Madre mía No 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 sé cuánto vaya a durar esto chicos Esta misión Oh Vale Vale Recuerden que estamos en modo curtido Chicos Así es que Carajo Es que no los veo Carajo Señor No veo nada Carajo Señor Estoy herido Maldita sea Carajo Avancen 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 Move 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 Wow Madre mía Ok Ok Vale Perfecto Señor Abatido Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo Carajo Carajo Me muevo Me muevo Me muevo Vale Perfecto Clear 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 Oh Madre mía Carajo Carajo Vale 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 Avanzamos Avanzamos Clear 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 Pues bueno Creo que hemos llegado A otro punto de control Vale Perfecto Máscaras Máscaras puestas Señor Carajo Me estoy cagando En los calzones La verdad es que me gustaría ver como me veo No manches Uy lo acabo de ver ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Perfecto Me acaban de salvar la vida mis compis Los amo chicos Regresando Les invito yo las caguamas Madre mía Carajo Madre mía Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad Ok Lo eliminé No No Carajo Madre mía Que me acabo de meter Una granada We Carajo 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 No puedo creerlo De verdad No puedo creerlo Maldición Ok Creo que tendría que correr Hacia esa zona Maldita sea Movimiento en la pasarela Ok Ok No Maldita sea Es que no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Que estaba arriba We What the fuck Chávez Pero maldita sea Eres inmortal Claro Ok No 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 lo puedo creer No lo puedo creer Chicos Ay wey Esa no me la sabía Eh Entendido Avancemos Ok Perfecto Y yo Y yo Y yo Y yo Me subo? Ah ya No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Sabía wey Sabía wey Sabía wey Sabía que algo así Iba a pasar Wey Madre mía Wey No Carajo Sabía que así Algo Sabía que algo así Iba a pasar Wey Algo así Iba a pasar Se me había hecho Muy fácil No Carajo No No te mueras amigo Háblame Veme Veme cabrón No 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 puede ser Sigue Áncara No 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 sé Marín A metad Las imitarrac Parra Carajo Velo 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 ECO 3-1 A Watcher Alex ¿Qué pasó? Ataque terrorista Varios marines muertos Gas robado Necesitamos evacuación Una gran cantidad De fuerzas rusas Va hacia su posición Aguanten Vamos hacia allá Para evacuarnos Watcher fuera Esta operación Es una actividad Compartimentada ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes Autorización Coronel Son mis marines Necesitamos apoyo Ahora mismo Esto no es conveniente Tú no decides eso Coronel Laswell General Mis hombres Norris Danos un minuto Sí, madame Tenemos un problema El Kremlin Suspendió Todos los canales Alternativos La sexta flota Se acerca al Mar Negro Y las armas químicas Están ahora a la deriva Tus huellas Están por todas partes Laswell Corrígelo General General La información Es nuestra mejor arma Ya intentamos eso Tráeme un arma mejor Oh my god John Laswell ¿Dónde estás? Ocupado Tengo un problema Rusos Las noticias vuelan Las armas químicas Están en manos terroristas Podrían estar donde sea Londres Oh ¿Se encargarán? Ah El Capitán Pais Cien, 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 cien Sargento Garrick ¿Me recibe? Aquí, Garrick Amenaza terrorista crítica Tal vez sean varios atacantes Podrían ser bombas O algo peor ¿Tenemos tiradores en posición? Negativo, sargento No podemos alarmar a los civiles Los terroristas lo saben, señor Garrick, Londres No es zona de guerra ¿Entendido? Como tú digas Fuera Parece que estamos solos, chicos Lo haremos Hagámoslo, ¿sí? Sargento Atentos Armas a la vista Son ellos Saber a Raven Camioneta blanca Varios hombres se le dan militares con armas Armas a la vista Muy interesado Entendido A menos que el ataque sea inminente No dispare Pues bueno, mis queridos confies Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Este ha sido el primer capítulo Y pues bueno, obviamente Ya en esta aquí en Londres Va a ser yo creo que el segundo capítulo Lo siento yo Así de que Pues bueno, mis queridos confies Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te esté gustando Lo que es el modo campaña El Capitán Price Ha aparecido de nuevo Y pues bueno, señores Muchísimas gracias Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso En su nalguita derecha Yo soy el Capit Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda Que pues bueno Mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Del video Y a partir del primero de noviembre Nos pasamos A la plataforma de Twitch Lo cual El día 31 de octubre Estaremos haciendo El primer sorteo De el pase de batalla O de la tarjeta De 10 dólares Para Apex Legends Y el día primero de noviembre Estaremos haciendo El siguiente sorteo En la plataforma de Twitch También para otro pase De batalla U otra tarjeta De 10 dólares Así de que Pues bueno Mis queridos Confis La verdad es que se ve Interesante La verdad Se ve súper interesante El modo campaña Así de que Nos estaremos viendo Próximamente En un nuevo gameplay Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo Ya saben A este maldito Twinkie De los games Cuídense mucho Mis queridos Confis Los amo muchísimo Arigatoukosaimans Y ya saben El like todo Ricolino Se agradece bastante Bye bye Chau